El mar abarca el 73% del planeta Tierra, el mar da vida, da oxígeno, el mar es algo esencial. El día de hoy se ha citado a la gente por el tour de Mingas por el mar para hacer la limpieza de la playa montañita. Muchas veces la gente solamente se quiere enfocar en los niños y es muy importante la educación a los niños y darles este mensaje de que son chiquitos, pero los adultos también reaccionan y ellos son los que tienen los negocios. Y aquí en Montañita como hay tanto turismo y hay tanto vendedor ambulante, hay una producción masiva de basura desechable, de plástico desechable. Entonces si podemos llegar a ellos, ellos son un grupo súper importante y podemos cambiar esa forma de pensar y darles ideas de que pueden hacer para reducir esta basura. Los talleres, la concentración es muy bien porque hay muchas personas que no tenemos el conocimiento del daño que causa la basura. Comenzando de nuestro planeta Tierra que estamos contaminando, pero yo creo que es hora de hacer conciencia y cambiar. Nosotros mismos tenemos que ayudar a limpiar nuestra playa. Todos los días, todos los días y lo mismo le digo a mis amigos aquí, vendedores y comerciantes que ayuden a limpiar la playa. Si ellos ven que alguien bota un desecho a la arena, que la recojan, que no cuesta nada inclinarse un poquito para hacer la limpieza. Antes ir a un mar limpio era algo normal, pero ahora cada vez es menos común ir a una playa y encontrarla limpia. Entonces yo creo que los turistas más que nada, los que realmente si tienen esta educación de reciclar, reutilizar y un poco más de conciencia ambiental, si aprecian encontrar una playa limpia. Gracias por ver el video.